Como alcaldesa de la ciudad de Linares me corresponde darle la bienvenida a nuestro consejero a Jorge Paradela y darle las gracias por venir a visitar esta empresa en la que Linares ha puesto mucho también de apoyo a esta como a otras muchas. Pensamos que Linares también es una ciudad industrial y agradecemos que desde la administración andaluza, desde la Junta de Andalucía, desde el gobierno de Juanma Moreno, pues sigan teniendo a Linares en su mapa político. En Sevilla se sigue hablando de Linares y para nosotros es muy importante. Por lo tanto, darle las gracias en esta visita y esperamos además que no se quede solamente en este día, sino que venga muchísimas más veces a visitar todo el potencial grande que hay aquí en nuestra ciudad en materia de empresa. Creo, alcaldesa, que nos vimos en el Parlamento de Andalucía allá por el 13 de septiembre contigo y con el teniente de alcalde, que después tuvimos ocasión de celebrar vuestra adhesión a la red de ciudades industriales de Andalucía en el acto con el que dimos lanzamiento de la red en Córdoba y ahora estamos aquí por fin de visita, viendo in situ y profundizando en las conversaciones sobre proyectos y sobre empresas concretas sobre las que estuvimos conversando en estas dos reuniones anteriores. Yo creo que la visita de una empresa como esta, Signova y Meltio, lo que pone de manifiesto es la capacidad innovadora, el impulso de innovación que sigue moviendo a la industria de Linares y desde luego a la cual queremos apoyar con toda firmeza con toda determinación desde el Gobierno Andalucía. Siempre se habla de que una de las mayores revoluciones que existe actualmente en la industria 4.0, que algunos llaman 5.0 por aquello de incorporar la sostenibilidad, tiene que ver con la impresión 3D. La impresión 3D es algo que empezamos a ver en la realidad cotidiana de muchísimas actividades, objetos e incluso de equipamientos que nos rodean, pero hay pocas aplicaciones de impresión 3D al metal, en concreto pocas aplicaciones de la impresión 3D al hilo de metal, que yo creo que es la gran innovación que ha aportado Ángel Llavero con su equipo. El hecho de hacer una impresión aditiva, capas de hilo de metal que se van soldando con una tecnología propiedad de la compañía, absolutamente revolucionaria, que permite abordar la fabricación in situ de piezas de enorme valor añadido para cualquier tipo de industria prácticamente. Incluso hablábamos de la posibilidad de fabricar remotamente algún día, incluso en ubicaciones a las que puede uno echarle mucha imaginación, incluso en el espacio y en cualquier aplicación aeroespacial. Así que, de alguna forma, esta visita, igual que la que haremos posteriormente, tiene que ver con ese impulso que desde el Gobierno de Andalucía y, desde luego, en colaboración con la Corporación Municipal queremos darle a la industria de Linares. Y también, de alguna forma, recoge el guante del plan urgente de reacción Linares que se puso en marcha en 2021, fruto del cual se están realizando actuaciones muy importantes en los espacios empresariales y los polígonos industriales de Linares, en particular en el Parque Empresarial Santana, con actuaciones concretas sobre parcelas y espacios de enorme relevancia que van a permitir cambiarle, pensamos, la cara a la industria de Linares y con una dotación presupuestaria importante, tanto en lo que está en plena ejecución en 2023 como en la fase siguiente que abordaremos en 2024. Gracias por ver el video.